Así que vamos a iniciar con el primer tema de la noche, lo vamos a dedicar muy especial, nada más y nada menos, a vieja un infamoso Rojas y todos los infamosos del barrio. En este programa comenzamos. Ya viene por la montaña, ya viene bajando el indio. Vamos a empezar a grabar para que se vaya hasta el famoso YouTube. Vamos a grabar esta bonita grabación, a partir de este momento damos inicio para ustedes. Ya viene por la montaña, vamos a comenzar con lo nuevo de los nuevos, la música de César de Aquino. Miren lo más y bonitos que inician los sabores. Mister Mendoza, Mendoza, Mendoza. Con toda la organización amaera. De esta manera comenzamos. Buenas noches. Iniciamos. Y aquí viene el infamoso Rojas y los infamosos del barrio. Este es el infamoso del barrio. Llegaron los secretadores de la cumbia. Que llegaron guerreros solideros. Esta noche una flor, una rosa. Para la organización más famosa. Todos los empresarios de los éxitos. Esta noche para los que... González, venga pa' la empresaria. Por la montaña. Vinicenza empresaria. Bajando el inicio. Esta noche a Lizor Rivera. Bajando pinzanas alas. Por esta noche a Isabel. Y es la nena. Echa. Angie. Yuna. Y y flores. El amor de sus hermanos. Porque en la naturaleza. Esta noche la saludamos. A todos los empresarios de los éxitos. Licencias empresarias. De esta manera comenzamos. Dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor. Esa noche toda la nueva era. Y famoso Morales. Esa noche y famoso Johnny. Y toda la vida y famoso Alvin. Y en Brooklyn. Esa noche es Crápez y David Vázquez. Smiley Records. Para Fantasma y Enyo. Tenga Kevin. Mister Mendoza. Siempre con el Cibonet. Muchas gracias. Échale el César de Aquino. Para Jonathan Sevilla. Llegaron los inalcanzables del Sambon. Allá en Brasil. Un inalcanzable. Échale el sabor. Ya de esta manera iniciamos. Dice con tu nombre. Con mi cristal de los corazones. Con tu sonido con mi sace en barrera. Por eso vamos apoyando. Aquí donde quieran. Hacer nada. Hacer nada. Hacer nada. Hacer nada. Llegaron los estrellones del Éximo. Todos los reyes del maldito imperio. Dale el sabor, dale el sabor César Delgado El sonido Cés Y todos los infamosos del barrio Que son los infamosos del barrio ¡Opa! Dice el sonido La Rumbita Colombiana Dice venga para la Jenny Échale el sabor para la Jenny Venga para la Jenny Y aquí viene Esa noche para que se encenden El creador de las cabinas El niñense, mis padres Mi carnal, Eduardo Moreno Toda la organización Hérola Échale el famoso Rojas Rojas Infamosos del barrio Mister Mendoza Mendoza Dice el honor a quien el honor merece Esa noche con el Mister Mendoza Sonido Sibonet Ya viene por Esa noche se pertenece Y cantadores en la cúpula Esa noche audición Pollo Pérez Publicidad de Escarga Mendoza Sañas Delfito Contigo Mister Mendoza Llegaron las estrellanas del éxito Siempre sé contigo mi chamaco Sol Rax Terco Olvida su sufrimiento De tenis fronteras Bailando la cumbia Amba Da la sabor Da la sabor Da la sabor Mi fermentosa Guapa Échale los Miley Records Toda la nueva era Llegó la mochomanía Y toda la vida aquí Allá en Brooklyn Échale mi compadre Bernardo Moreno Esa noche Bernardo Moreno Y su internacional equipo de sonidos cañaveral Esa noche mi compadrito Bernardo Moreno Sonido cañaveral ayer presentes Ayer compartiendo escenario Sonido cañaveral Para Jonathan Sevilla Mister Mendoza Échale guerreros sonidos Niñas Boricua Esa noche a Gabay Llegó la CDS Todos los locantes La madota del gabacho Lapa Guerrero Ebreos sonidos Sibonay Esa noche hasta la colonia Lanzaro Cardenas De mi tierra La fe grande de su canto Y el amor de sus hermanos De la naturaleza Esa noche Casey Sender El creador de las cabinas Perronas El compadre Adolfo Moreno Échale encantadores de la cumbia Y bailando la cumbia Para el infamoso Mickey Los infamosos del barrio Mister Mendes El sonido delgado El sonido CES Échale mi carnal El sonido CES ¡Huepa! ¡Huepa! Dice Mexicano por cultura Esa noche mujeriego por tradición Tengo mucha manía de puro corazón Los dice el Gonza El idioma Es el carrito de rendición Truco Duarte Vivo Luli Esta noche el dolar Archigrande Cali Vaya 98 Victoria Fataro Siempre contigo Muchas gracias ¡Huepa!